Música Réstame tu caballo para ponerte mi costura Mi costura es de barata, de caña y de raspadura Si me prendas tu caballo, seguro voy a gozar Porque yo quiero aventuras y en la llanura las encontrarás Réstame tu caballo para ponerte mi costura Mi costura es de barata, de caña y de raspadura Mi costura es reluciente, le pondré yo a tu caballo Y entre duiros y maracas, un lelola y yo me iré cantando Mi costura es de barata, de caña y de raspadura Y entre duiros y maracas, un lelola y yo me iré cantando Réstame tu caballo para ponerte mi costura Mi costura es de barata, de caña y de raspadura Si me prendas tu caballo, seguro voy a gozar Porque yo quiero aventuras y en la llanura las encontrarás Réstame tu caballo para ponerte mi costura Mi costura es de barata, de caña y de raspadura Mi costura es reluciente, le pondré yo a tu caballo Y entre duiros y maracas, un lelola y yo me iré cantando Réstame tu caballo para ponerte mi costura Yo le daré lo que quiera, lo bañaré en la laguna Réstame tu caballo para ponerte mi costura Soy un príncipe guerrante, voy en busca de aventuras Réstame tu caballo para ponerte mi costura Réstame tu caballo para yo mirar mi costura Réstame tu caballo para ponerte mi costura Réstame tu caballo para ponerte mi costura Y alegre que el kibarito da pa' huevo Y siendo así con amargura Réstame tu caballo para ponerte mi costura De la rosa Dale chaja, dale chaja ¡Vamos! 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 Música Y con ustedes de Los Ángeles y Isla Belga Vaya Los Ángeles y Isla Belga en California Porto Champú de cuerda Mira que lindo se ve, mira que lindo se ve en la televisión, mira Vaya, está sonriendo Estamos gozando a la gente de Cuamo Esa clave, esa clave, esa clave Esa clave Vaya para que sale televisión Esto está grabando el golfo El golfo está daño Nou, yo le agradece Yo le agradece